Buenos días queridos oyentes, el día de hoy tenemos un programa espectacular, dentro de mi zona favorita, full music, lo que falta en tu vida, 99.1 FM, rock de ayer, hoy, mañana y siempre, presentándola ahora con los lobos Jack y Jason. Buenos días Jason, buenos días Jack, buenos días damas y caballeros y oyentes de todo el Perú, empezamos el programa con el tema de hoy. El peor susto de tu vida, recuerden, las dos primeras llamadas ganarán las entradas del concierto de Marron Fight, recuerden, llamada del full homo, 3.56.21.43, y los teléfonos suenan. Aló, 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 quién nos llama? Anthony, Anthony, ¿dónde nos ya está llamando? De la Victoria, cuéntanos tu historia. Bueno, un día estaba de regreso a mi casa, eso es las 12 de la noche, cuando vi a alguien extraño, vi un muque, me persiguió y yo corrí, y cuando estaba a punto de atraparme, aparecieron dos perros, que me salvaron, eso me dejó mudo, y le conté, esto no lo conté a nadie hasta ahora. Bueno, gracias por habernos llamado y te puedo decir que has ganado la entrada doble, muchas gracias. Gracias. Sigue entonándolo, que le aconozco. Aló, aló, ¿con quién hablo? Marcos. Marcos, dime, ¿de dónde nos llamas? De Vicente. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, un día, cuando estuve de regreso a mi casa, cerca de las 11 de la noche, subiendo mis escaleras, sentí como alguien me, como se me respiraba tras mis espaldas. Volteé y no había nadie. Cuando entré a mi casa, vi una sombra que cruzaba el basadizo. Estoy corriendo a ver qué estímulo, pero no había nadie, en eso yo me asusté. Ya, Marcos, gracias. Ganaste las entradas para el concierto Marron Fight. No nos cortes para tomar tus datos. Ahora llegan los auspiciadores. Esto, el programa Full Music es auspiciado. Gracias, ¿ah? Yogur, Milto, lo que deseas tú. Claro, tu telefonía a tu alcance. Puma, marca Perú, la representación de los peruanos. Movistar, la vida es más. Llega la felicidad con Coca-Cola. Ahora pasamos al top de la semana. Pero antes damos paso al ciclo del tráfico. Siendo las diez y media de la tarde, encontraremos mucha congestión entre las avenidas 28 de julio con Arequipa. Recomendamos a los transistas por Fuente Nuevo que hay obras por recuperación de pistas. Por favor, tomar vías alternas y no manejen ebrios. Muchas gracias. Ahora podemos pasar al... Al top de la semana. Esto, si no es música. El puesto número diez. El puesto número diez. Esta canción es Living on a Player de Jon Bon Jovi. Ahora pasamos al puesto nueve con... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 El comentario fue Maniac de Young Hall y Young Office Ahora el puesto número ocho ¡Gracias! El puesto fue Walk on Life Day del Metal World Ahora pasamos al número siete ¡Gracias! 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 Esto fue Vida Guay del Rey Jochilipepepe Ahora pasamos al puesto seis Ya regresamos ¡Sigue los dos! ¡Llegan los oficiadores! De acá a unos comerciales y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Su telefonía! ¡A tu alcance! ¡Viva la felicidad con Coca Cola! ¡Puma! Marca ¡Perú! La representación de los peruanos Movistar ¡La vida es más! ¡Vuelvemos al programa! ¡El chiste! ¡El chiste! ¡El chiste! ¡El chiste! Ahora pasamos con un poco de humor Ya, contaré unos chistes ¿Qué le dijo una pulga o otra pulga cuando vio venir a un perro? ¿Qué le dijo? Nos vemos porque ahí viene mi autobús Ahora ahí llega mi compañero Jason Bueno, les cuento, había una vez un gato que tenía 16 vidas Una vez lo atropelló un 4x4 y murió ¡Inmeshia! Bueno, ya pasando a noticias Antes de decir el top número 1 Visítenos en nuestro Facebook En nuestra página www.fullmusic.com Recuerden que pueden ganarse las entradas de conciertos de Marron Fight Entrando también al Facebook y al Twitter Hasta mañana queridos oyentes Mañana en la misma hora Lo dejamos con el top número 1 Ahí debajo Ahí debajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós a todos los amables oyentes, gracias por habernos escuchado en Fulmios y 99.1. No, no cortes, ustedes salgan. A ver, un integrante, dos integrantes, tres integrantes y cuatro integrantes. Ya. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com ¡Gracias!